Buenos días y bienvenidos a conocer la información meteorológica de la mañana. En el norte se pronostican algunas lluvias locales en el sur de Bolívar y de Córdoba, así como en las inmediaciones del Golfo de Urabá. En las islas de San Andrés y Providencia se anuncia una mañana mayormente seca y con nubosidad entre ligera y parcial. Lluvias puntuales y aisladas se estiman en Chocó y el occidente y norte de Valle del Cauca. No se descartan lloviznas esporádicas en el norte, occidente de Cauca y de Nariño. Las aguas andinas se extenderán por Antioquia, oriente y occidente de Santander y Risaralda, Tolima y oriente y sur de Boyacá y de Cundinamarca. La mayor nubosidad de los llanos se focalizaría en Bichada, oriente de Arauca y zonas puntuales o aisladas del oriente y occidente de Meta. Algunas lluvias ligeras y ocasionales podrían irrumpir en las zonas de Guainía, oriente de Baupés, Caquetá y Guaviare. Se anticipan periodos cortos de sol en la capital. Más adelante podrían surgir lloviznas en el norte y oriente. Les compartimos un resumen de las alertas más relevantes de la mañana. Activamos la máxima precaución en San Jacinto del Cauca-Bolívar por la persistencia del trasvase del caudal hacia el Bajo San Jorge. Atención a los incendios que se podrían activar en La Guajira, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Los Santanderes y Huila. Máxima alerta se emite en Bolívar, Cesar, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y norte de Santander por alta probabilidad de incendio. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.